Con al menos 30 disparos, asesinan a Efren Peñaflores, director de seguridad pública de Ciudad Cuauhtémoc. Los hechos ocurrieron cuando el funcionario arribaba a Chihuahua acompañado de personal administrativo y sus escoltas. Los delincuentes lo sorprendieron cuando se detuvo en el cruce de las calles Duodécimo y Silvestre Terrazas. Difunden video de masacre en Guanajuato grabado por los mismos sicarios luego de dejar al mando policial y su acompañante heridos a tiros. Huyeron y en minutos, el lugar se rodeó de policías de todas las corporaciones quienes encontraron sin vida al acompañante. Sin embargo, Efren Peñaflores aún presentaba signos vitales por lo que abordaron a una unidad policial para llevarlo de urgencia a la clínica de pensiones municipales donde al parecer fue estabilizado y de ahí mediante un fuerte operativo, fue trasladado al Hospital Ángeles donde en menos de una hora murió debido a las graves lesiones que presentaba. Por el momento, los cuerpos de seguridad montaron un operativo en toda la ciudad en busca de los responsables.